Este es su momento de Honduras en la historia. Un día como hoy, 1 de octubre de 1993, la huelga general de los médicos hondureños en la defensa de su estatuto ley. El presidente constitucional de la República, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud Pública, en su uso de facultades, que le confiere el artículo 245, inciso 11 de la Constitución de la República y el cumplimiento del artículo 66 del Decreto número 167-85, Ley del Estatuto del Médico Empleado, ratificado constitucionalmente por el Congreso Nacional. Acuerda, reglamento de la Ley del Estatuto del Médico Empleado. El gremio médico, cumpliendo con la Ley Constitucional de Colegiación Profesional, obligatoria se organiza como Colegio Médico de Honduras el 27 de octubre de 1962, en la ciudad de La Ceiba, emitiendo posteriormente y con carácter constitucional de su ley orgánica. A partir de 1985, es aprobada la Ley del Estatuto Médico Empleado y posteriormente se elabora su reglamento. Ese fue el segmento de Honduras en la Historia, de Honduras en sus manos.